Si eres fan de KiriPiri Esto te va a gustar Y si no, pásale Pásale para ahora Sétate aquí Gracias Hey que tal, que tal mis amigos Bienvenidos de nuevo a antes de tu canal De Funko Geek Un video más en el canal Y esta vez un video diferente Como podemos ver no traemos algún Funko Pop A menos de que venga muy aplastado Que no es el caso, así es Esta vez no traemos absolutamente ningún producto de Funko Pop Esta vez traemos un video musical Bastante, bastante musical Bastante fanático, porque esta vez traemos Ni más ni menos que un producto De la mismísima que Guita Obviamente te lo voy a repetir las veces Que sea necesario, soy fanático de Kevin Berg Si no lo has visto en la reseña que nadie pidió Aquí te la dejo Chécala Y porque soy bien fanático y me vale gorro abrumar Los contatos de ella, aquí les dan Los 5 puntos que cumplirán nuestra pieza En esta ocasión Nuestro paquetito Ni más ni menos que se trata de un producto Lanzado en preventa en el mes de junio Desde junio salió la preventa Salió ya lanzado en octubre Y apenas lo estamos recibiendo Este noviembre, obviamente Todo desde la tienda oficial del artista Bonitamente Se trata de un producto Pero a la vez no Aquí mismo traeremos 3 cosas Nuestra compra Ni más ni menos que se tratará De una edición especial Celebrada por el aniversario De 15 años de carrera Sumado a todo esto Ni más ni menos que este paquetito Corresponderá a 3 de sus 5 Discos lanzados hasta el momento El mejor punto Y por si no lo han notado Soy bien fanático Perfecto Con estos puntos ya aclarados Vamos a empezar Que tenemos en nuestro paquetito Este paquetito Que nos llegó en esta ocasión Paquetito bastante Bastante pesado Bastante pesado Casi 2 kilos y medio De pura música Bien Pero bueno Arranquemos nuestro unboxing Para eso ya te lo sabes Llamamos al filetero El filetero Y empezamos Listo Perfecto Ya tenemos abierto Nuestro paquetito Obviamente ya te lo sabes Con un doble de tambores Descubrimos nuestro paquetito Que en esta ocasión Se tratará De Ni más De No de menos Que el KD Catalog Edición Conheccionable Box Set Celebrando los 15 años De su disco The One of the Boys El lanzamiento Del Tine Dream Y el mítico Pero es Guau Ok No lo habéis Guau Ok Guau 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 Ok va Para fanáticos Guau Vamos a verlo Aquí ya está Un buen vistazo A este paquetito Este paquetote Que como vemos aquí Traemos varias cosillas Allá adentro Varios viniles Ahí están Están nuestros viniles Vamos a descubrir solita Pero realmente la caja Pues es Una caja Bastante Bastante gruesa Muy muy bonita Que traemos aquí ¿Cómo la ven? Guau Que bonito Perfecto Me tacharon de loco Me tacharon de fanático Muchas gracias por eso cumplido Y aquí por fin Ya lo tenemos La caja no trae nada La finamos por ahí No ahorita por aquí Vamos Ay siento que estoy abriendo Un disco En los años 2000 Ay que chido Listo Aquí está Aquí traía un sticker De no sé qué Bueno Interesante Este disco es hecho Tal vez no sé Si se vea Pero está hecho En República Checa Ok Ha viajado más Este disco Que yo Lo primitiamo Vamos a sacarlos Ojalá vengan en orden Vamos a ver Aquí está Ok ¿Qué traemos aquí? Traemos muchas cosas Ok Ojalá vengan en orden Qué bonita presentación Lo primero que encontramos Es esta Poster Este póster De Katy Perry De la etapa One of the Boys Una Katy Perry Muy joven Aquí la vemos ¿Qué les parece? Una calidad de impresión Bastante buena Quiero marcarla Y ya tenemos aquí El primer vinil Que es El One of the Boys Wow Ok Qué bonitos son los diseños De los viniles Es un amor Que está regresando Que más bien Ya regresó Y estos son mis primeros La verdad Bastante Bastante contento Increíble Realmente es un paquetazo Aquí vemos El tamaño Poster Cersote Wow Ok Aquí traemos Ok Traemos muchas cosas Traemos muchas cosas Este video creo que puede durar mucho Y lo siento Se aguanta Aquí traemos Un calendario del año 2024 Bastante Wow Aquí va Ok Ojalá se alcance a ver Vamos a ver Ok Ok Inero Febrero Esto es de mío Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Inicia Ok Ok Traemos una edición especial De los sencillos últimos Que lanzaron En esta nueva reedición De One of the Boys A Cup of Coffee Y del otro lado Tenemos I Think I'm Ready Tenemos aquí El Vinil Que Bonito 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 ¿Qué les parece? Ahí está Aquí viene el vinil Aquí está Ok Es un sobre Para descubrir Nuestro Vinil Vinil Ok Y el vinil Aquí Está Bastante bonito Bastante Bastante bonito Terminamos Haciendo la saga De One of the Boys Continuamos Con lo siguiente Que encontramos Aquí en nuestro paquete Continuamos Con la era Del Teenage Dream Y aquí está Nuestro paquetito Wow Ok 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 Aquí viene Parece que es el vinil En efecto es el vinil Vamos a abrirlo Listo Más fácil Perfecto Y aquí tenemos Nuestro vinil ¿Qué les parece? Ok Aquí está El Teenage Dream Ok Bonita edición Ah bueno No les voy a decir El postre Perdón No les voy a decir El postre Aquí está Aquí está Más dan más El pedazo Que traemos aquí Que más traemos aquí Ok Traemos El segundo vinil Es un disco En dos partes Y traemos aquí El vinil Con el mismo diseño Muy parecido Pero bueno Y aquí parece Ok Si traemos más cosas Y ni más ni menos Que tenemos un postre Sazo Para ponerlo en el taller mecánico De este lado Aquí está Este postre Aquí lo vemos Y por el otro lado También tenemos Este postre Bastante bonito ¿Qué les parece? Tenemos un tercer disco Vamos a descubrirlo Ni más ni menos Que ya se la saben cuál es Si no se la saben Entonces voy a pegar Maldita sea Se trata de La era Chris Ok Ahí está Lo que no nos encontramos Es Ok Es el vinil Perfecto Ahí está el sombra del vinil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrirlo Ok Aquí está Y aquí está El diseño del vinil Qué bonito Qué bonito Bien La meta Qué bonito Bien Aquí está Aquí está De frente Como lo ven Aquí está Aquí está La parte interior Aquí está Bastante bonita Qué bonita Me encanta esta foto Tengo postre ¿De hecho? Otro vinil Ok Ok En el primero trae la primera parte Y en el segundo trae Las últimas canciones del disco Aquí está Bastante bonita la edición de este año Y aquí Lo Tiene Mismo diseño Muy ideal estilo Y con las últimas canciones Ok Va Qué bonito Qué más traeremos Aquí ¿Creemos más cosas? Ok Traemos este póster Estas fotografías Aquí está Me encanta esta foto Aprovechando ahorita Les voy a mostrar Que esta foto me encanta Tengo uno de los boletos Aquí enmarcado a la vuelta Con este póster Van a verlo Aquí se nos comparten esta imagen Que está a continuación ¿Qué les pareció? Ya la vieron Ok Seguimos Ok Son varias fotografías Aquí está Les voy a mostrar Ok Mucha naturaleza Qué bonita naturaleza Van a naturaleza Ok Son fotografías Del arte del disco Que están muy cool Ok va Perfecto Y por su arte No de mérito Bastante bien No Y listo Ok va Veamos este set De fotografías Del arte conceptual Del ¿Qué les parece? Y creo que ya Es Todo Sí Perfecto Wow Con este paquete ¿Qué les pareció Todo lo que trae? El para fanáticos A mí me encantó Esosamente me encantó La neta Está muy muy cool Pero tengo un ligero problema No tengo toca discos Vamos a hacer un corte comercial Si a continuación Ven que empezamos a tocar estos discos Es que sí lo habrán conseguido Si no Pues no A la cuenta de tres Descubriremos Si conseguí el toca discos En uno Dos Tres Imaginemos que sí lo logré En continuación de este video Sí lo logré Un poquito suena así Amigos Bienvenidos Del otro lado del estudio Aquí donde surge la magia Y que creen Conseguimos el toca discos Aquí lo estamos viendo Aquí abajito lo tiene Conseguimos uno Muchas gracias Gracias por la prestación Para este video Muchas gracias Por esto que tal suena Por ahí lo veremos Pero lo conseguimos Así que Vamos a darle Vamos a disfrutar De la música Vamos a hacer un chargando Si no me equivoco Va Aquí Va Aquí Y luego Ponemos Play Voy a dejar la música Porque ni siquiera Monetizamos aquí Así que no es bronca A lo que quieras Derechos de autor Si suena diferente Está cool esto De no poder adelantar la canción Es muy bien el disco Está bastante Bastante chido Me gusta Me gusta Es caro esto Pero la neta está cool Es para colisionistas Es para tu banda favorita Es para tu artista favorito Está cool Esto si es nuevo Para mi La neta está chida Está chida Me gusta Está con madre Bien No se cual es Vamos a ponerlo Ok Ahí está Suponiendo que para la edición De este video Ya les escuché Wow Con este pedazo De paquete Que traemos aquí Digno de colección Digno de fans De Kitty Perry Estoy encantado La neta está Bastante Bastante cool esto Que les pareció Les gustó Si coleccionan discos De sus bandas favoritas O acaso tienen viniles Que ustedes si pueden tocar Estos toca discos Me encantará leer tus comentarios Te invito a comentar Aquí en la parte de abajo Ahí nos estaremos bien Si te gustó tanto Este Kitty catalog Como a mi Ya te la sabes Te invito a darle like Al video Igual compartirlo Con tu familia Amigos Hagamos que eso siga Creciendo 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 Y agradeciéndote Por soportarme Unos minutos más En tu día a día Con mi fanatismo Por Kitty Perry Muchas muchas gracias Me despido Nos vemos La que sigue Hasta luego Chao 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 Gracias.